Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Cristina García Domínguez, mi matrícula es 17364 con el trabajo estructuras químicas y efectos de varios fitofármacos. Nombre del fitofármaco, equinasia, planta medicinal que la produce equinasia purpúrea, efectos que produce antiasmático. La equinasia se emplea como terapia de soporte en infecciones de las vías respiratorias. Las dosis recomendadas por vía oral equivalen a 900 miligramos de equinasia por día. Normalmente se suministra al primer inicio del síntoma y se continúa de 7 a 14 días. Su uso está contraindicado en caso de embarazo, lactancia por falta de datos que evalúen su seguridad. Asimismo, su uso está contraindicado en caso de hipersensibilidad a los compuestos. Es necesario controlar las concentraciones de glucemia en los pacientes diabéticos. Parece ser que la presencia de alcaloides pirulicidínicos y soltuciláginas producen efectos hepatotóxicos. Principio activo. Sus principales componentes son polisicáridos, heterogéneos y glucoproteínas. Nombre del fitofármaco, sanguinaria. Planta medicinal que lo produce, sanguinaria. Nombre científico, sanguinaria canadensis. Efecto que produce en pacientes con cáncer de piel. En 1936, pero a los años 60 ya se había perfeccionado una técnica que podría eliminar por completo los tumores y crecimientos con una tasa de éxito de casi el 100%, utilizando esta planta sanguinaria. Mientras preservaba el tejido sano, evitábamos la cirugía convencional. Principio activos. Antitumoral. Contiene alcaloides, especialmente en el rizoma. El componente principal en la sanguinaria, acompañado de derivados del mismo tipo como queleritrina, sanguilunitina, sanguirubina, quelirubina, quelirutina y otros alcaloides isoquinoleinicos. Planta medicinal que lo produce, aloe vera. Nombre científico, aloe vera. Efectos que produce, purgante. Estimula la pared del colon, aumenta la reabsorción del agua hacia el intestino, hidratando las heces y facilitando la evacuación. Se aconseja de 50 a 200 microgramos de extracto de látex de en una o dos tomas. Su principio activo son glucosidos de antroquinona. Nombre del fitofármaco, salvia. Planta medicinal que lo produce, salvia. Nombre científico, salvia officinalis. ¿Qué efecto produce? Ayuda a disminuir los dolores causados por la artritis y el reumatismo, siendo un gran antiinflamatorio natural. Principio activo, inmunosupresor. Todas las salvias presentan una composición química compleja con abundantes metabólitos de naturaleza terpénica, monoterpenos y sesquiterpenos, constitutivos de sus aceites esenciales. Además, posee abundantes compuestos fenólicos y flavonoides que constituyen con sustituyentes sobre la C6 y ácido fenólico, principalmente ácido rosmarinico. Nombre del fitofármaco, bardana. Planta medicinal que lo produce, bardana. Nombre científico, artiquitum lapa. Efecto que produce, la raíz y el fruto de la planta de bardana se han relacionado con la reducción de los niveles de azúcar en sangre. Principio activo, antidiabético. Aceites grasos, carbohidratos, taninos, aceites volátiles y esteroles vegetales. Nombre del fitofármaco, espino albar. Planta medicinal que lo produce, espino albar. Nombre científico, crataegus monoglina. Efecto que produce, este arbusto ejerce una acción cardiotónica capaz de compensar los desequilibrios del sistema neurovegetativo. Sus flores son consideradas como un tónico por el aparato circulatorio y del corazón. Su principal activo es un vaso dilatador. Contiene flavonoides, espirosoidos, leucoantocianozoidos o pignogenonoides, aninas, fenilentina blíminas, entre otros.